La lucha de titanes El metropolitano, tu triunfo no lleno de admiración Hoy te aclaman, campeón americano, tu hazaña ya no tiene parangón Pincha rata, la copa de campeón está en la plata Pincha rata, el eco de tu triunfo lo de nada Estudiante, América te vio pasar triunfante Por mejor, por capaz, por tu plazón América saluda alborozada Al nuevo gran campeón fenomenal Estudiante se escucha, esta es tu hinchada Que grita su alegría sin igual Porque ella fue testigo de tu garra Tu clase, tu coraje y corazón Me cremé con su aplauso que alzamarras A un río que desborda su emoción Pincha rata, la copa de campeón está en la plata Pincha rata, pincha rata Pincha rata, el eco de tu triunfo lo de nada Estudiante, América te vio pasar triunfante Por mejor, por capaz, por tu plazón Sos de América campeón Un gran campeón ¡Gracias! ¡Gracias!